En mil días de gestión, instalamos en todos los puntos de la ciudad, mil quinientas luminarias LED, o sea, a razón de una y media por día, tomando en cuenta inclusive fines de semana y feriados. Iluminamos Avenida Wolman, Irigoyen, Libertad, Avenida San Antonio, Plaza Cristo de la Hermandad y alrededores, Búsqueda, 9 de Julio, Presidente Perón, Juan 23, Avenida Antártida Argentina, Primero de Agosto, Barrio Belgrano, 40 hectáreas, Escuelas Mellizas, Escuela 311, Calle Mariano Moreno, Acceso Sur, Puente San Lorenzo, Calle Cacarandá, Camino de la Fe, Plaza Central, Paseo de la Independencia, Calle Sixto Ovejero, Plazoleta 2 de Abril, Terminal de Ómnibus, Barrio San Lorenzo, 22 de Mayo, Eva Perón, Avenida República del Líbano, El Triángulo, Barrio Aredes, entre otros. Invertimos en iluminación LED, aproximadamente 12 millones de pesos. Más eficiencia, más ahorro, más amigable con el medio ambiente, mayor seguridad para los vecinos, mil días de gestión, mil días de trabajo. Gobierno de la Ciudad del Libertador. Comar schaut, conmigo un día, Más eficiencia, más o menos.